¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Resaltate! ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Resaltate! Hey, ¿qué pedo anda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero practicarles algo que ha surgido en los últimos momentos, en las últimas horas del Club América. Primero les confirmo que Federico Viñas va a ir de titular en el Clásico Nacional frente a las Chivas que se va a jugar el día de mañana a las 9 en la cancha del Estadio Azteca, muy pendientes a este partido. Va a ser un partido interesante, un partido donde vamos a ver de qué está hecho nuestro América. Tiene que romper ya esa racha negativa de tantos partidos sin poder ganar ante un rival que no te exige bastante. ¿Por qué? Porque es un rival que está peleando el descenso, es un rival que no anda bien. Y América, aunque no ande bien, tiene el triple de plantel que este equipo de Chivas. Así que yo creo que lo conveniente es que América destroce a las Chivas. No solo que le gane, que lo destroce en muchos sentidos. Fútbolístico, táctico, que sea muy superior a las Chivas. Se regrese a la senda del triunfo, se consigan los tres puntos y se acerque a una calificación. Pero bueno, hablando de este partido, como les decía, Viñas va de titular ante las Chivas. Esto pues no es nada sorpresivo. Viene haciendo bien las cosas, viene manejando muy bien su carrera en el Club América. Se ve que es un chico que tiene los pies en el suelo, es un chico humilde, es un chico que tiene ganas de triunfar. Y lo está logrando aquí en el Club América. Otra cosa que les quería comentar es que América ya tiene bastantes recuperados. Así que este cuadro que va a presentar el AME es lo más cercano, a excepción de Nicolás Castillo, de como Miguel Herrera va a querer jugar lo que resta del torneo. Pero va a haber bajas al final del torneo. Una de ellas, se ha mencionado ya, es Guido Rodríguez, quien podría ser renovado con el América. Podría subir su cláusula de rescisión. Pero recuerden que si algún equipo paga la cláusula, Guido Rodríguez podría abandonar el nido. La otra es Bruno Valdés, quien también ya ha sido buscado en el viejo continente y tiene ofertas. En diciembre va a haber muchos cambios en el América. Van a llegar más, pero creo que también se van a ir otros. ¿Y qué pasa con Paul Nicolás Aguilar? En los últimos comentarios que hemos hecho por ahí en Facebook, hemos puesto que está muy cerca de ya no seguir en el América. Que el América incluso le regalaría su carta al jugador para que pueda salir sin ningún problema y él pueda jugar donde él quiera. Porque ya se lo ha ganado. Es un referente del Club América. Es alguien que ya lo ganó todo con el club. Entonces le estarían dando todas esas facilidades para que Paul Aguilar pueda salir de la institución y pueda acomodarse donde él quiera. Se mencionan dos equipos, banda. Los dorados de Sinaloa, que todos sabemos que Paul es de allá de Sinaloa. Él quiere jugar con sus dorados. Pero aquí entra un tema muy controversial. Paul Aguilar había dicho cuando se fue a Oribe Peralta que él si era hombrecito, que él no jugaría en las chivas. Pero Chivas estaría interesado en ofrecerle un contrato a Paul Aguilar de un año y medio. Lo cual no suena descabellado que acepte. ¿Por qué? Porque le van a ofrecer un buen sueldo. En dorados no le van a pagar lo que cobra en América. Y en Chivas pues va a jugar y va a ser referente. Y le van a pagar muy bien. Y todavía a un muy buen nivel. Obviamente con las chivas. Aunque no tienen nivel. Pero te implica jugar en un equipo importante. Esto lo está analizando Paul Aguilar. Y esperemos que no se trague sus palabras. Como Oribe Peralta cuando dijo que no jugara en las chivas. Y terminó jugando en las chivas. Por ahí hablando de Oribe Peralta subí unas historias a Instagram. Donde decía que porque había el pues todo lo de traidor. Que las decisiones que él tome. Que no la vas a componer. Aquí en América eres un traidor y lo vas a hacer. Podías haberte ido a jugar hasta Cruz Azul. A Pumas. Donde tú hubieras querido menos a Chivas. No se te va a perdonar. Y mañana obviamente creo que la vara le va a dar un recibimiento especial a Oribe Peralta. Pero bueno, Paul Aguilar a las chivas. Me parece que no se va a dar. Aunque no digas nunca. Así pensábamos de Oribe Peralta. Y vean donde terminó. Felicidades a todos banda. El Club América está cumpliendo un año más de existencia. ¿Qué significa para ti el Club América? Ese es el tema de hoy. Quiero que lo pongan abajo en los comentarios. Y me digas yo le voy a la América por esta razón. Los voy a estar leyendo. Síganme en el Instagram. Arroba Dan Diez Águila. En mi nueva página de Facebook. Daniel Morales Oficial. Voy a subir mucho contenido de fútbol. Para que vayas y mis hijas me apoyes. Te quiero mucho. Te estimo. Yo soy Daniel Morales. Y mañana nos vemos en un nuevo video.